Marcos Ginoukyou, quien se alzó como ganador en la temporada previa de Gran Hermano, optó por no participar en la reciente final celebrada el pasado domingo. Esta decisión causó gran malestar entre los directivos de Telefe, especialmente porque días antes, también había declinado ingresar nuevamente a la casa del reality. Juan Etchegoyen, periodista de Mitre Live en Radio Mitre, ofreció más detalles sobre la tensa relación entre el canal y Ginoukyou, hubo varios intentos de la producción para que el ganador visitara a los participantes en la casa, y sobre todo, en la final de esta semana me dieron algunos detalles adicionales sobre lo que ocurrió en el canal tras la finalización de la edición del reality. Marcos publicó un par de mensajes en Twitter, uno viendo la final del ciclo y otro saludando a los tres finalistas, Bautista, Emmanuel y Nicolás. Alguien del canal me contó cómo se interpretaron estos mensajes en Telefe, y la verdad es que lo tomaron muy mal, continuó Etchegoyen, revelando la reacción interna del canal ante las acciones de Ginoukyou en redes sociales. El conductor de Mitre Live añadió más contexto, la foto que Marcos publicó cayó muy mal, esas son las palabras que me dijeron. Telefe quería que Marcos asistiera. Podría haber venido o haber enviado algún video como ganador del reality, pero todo esto que te estoy contando fue percibido por Telefe como una especie de desaire por parte de Marcos. Anteriormente, te había contado que Telefe le hizo una propuesta a Marcos para que regresara a Gran Hermano, pero el modelo y su representante hicieron una contraoferta que el canal consideró excesiva. No se concretó el regreso de Marcos a GH. Podrían decir que estaba ocupado estudiando, podrían decir que Marcos no quería aparecer en televisión en vivo. La relación entre Telefe y Marcos es tensa, como te lo he venido contando desde hace tiempo, explicó Etchegoyen, detallando los antecedentes que llevaron a esta situación. Como cierre, el periodista concluyó, en Telefe sintieron que lo ocurrido el domingo fue una especie de bofetada, y esa es la información que tengo. Todo se va desarrollando tal como te lo estoy contando. Cuando todos especulaban que Marcos iba a regresar, aquí te dije que eso no sucedería. Nacho y Julieta estaban en otro lugar el otro día y Marcos apareció en una foto en sus redes sociales. Así se dieron las cosas. En resumen, la negativa de Marcos y Noukio a participar en la final de Gran Hermano y su postura en redes sociales generaron una reacción negativa en Telefe, intensificando una relación ya tensa entre el canal y el ganador anterior del Dialetic. Este incidente subraya la importancia de la comunicación y la percepción pública en la industria mediática, donde las acciones y decisiones individuales pueden tener repercusiones significativas en las relaciones profesionales y en la imagen pública. Sobre Marcos, Santiago, muy educado como es él, siempre desviando por ahí el foco de la polémica. Yo les voy a contar algo hoy sobre el tema Marcos y Noukio, sobre el tema Telefe y demás. Ustedes saben que el otro día Marcos estuvo viendo la final, la estuvo viendo o por lo menos publicó una foto, no sé si vio toda la final, pero vio el resultado, tuiteó, felicitó a Bautista, felicitó a Nicolás, felicitó a Emanuel y felicitó de alguna manera también a los participantes de esta edición de Gran Hermano, si bien no los mencionó a todos, por supuesto, pero eran un montón. Ahora bien, la foto que publica Marcos, la foto que publica Marcos, a mí lo que me cuentan desde adentro de Telefe es que no cayó del todo bien, cayó pésimo, la verdad. Esas son las palabras que a mí me dicen. A ver, lo que sienten es, ellos querían que esté Marcos, lo que incluso se comentaba era, che, publica una foto de la final, podría haber venido, podría habernos mandado algún video de última, algo grabado de un minuto, saludando a los finalistas, como ganador de Gran Hermano que es. Ahora ya es Bautista el último ganador, pero Marcos es muy importante en la historia de Gran Hermano. Bueno, a mí me definían todo esto que te estoy contando, como que en Telefe lo sintieron de alguna manera como una mojada de oreja, esto que hizo Marcos, ¿no? Marcos que tuvo una negociación con Telefe, Telefe le hizo en su momento una propuesta a Marcos para que ingrese a la casa, propuesta que Marcos hizo después, como con una contraoferta sería, y después no se dio que Marcos ingrese a la casa. Van a decir que tiene mucho para estudiar, van a decir que no le gusta visitar un programa como Gran Hermano, van a decir que no le gusta el vivo, van a decir un montón de cosas. Ahora, lo que a mí me cuentan y que te lo vengo diciendo hace tiempo, es que la relación Telefe-Marcos no es buena, es una relación estable, es una relación bastante tensa, les diría. Y esto lo sumo yo, esto que pasó el viernes, el viernes no, el domingo pasado, en la final, el viernes pasó otra cosa que no le voy a decir, me confundo un poco con las cosas que van pasando, porque el viernes pasó algo tremendo, pero no lo quiero decir. Ok, porque tengo todo, tengo todo acá, acá, tengo todo, absolutamente todo. Lo sintieron como una mojada de oreja lo del domingo, desde Telefe. Pero bueno, esa es la información que yo cuento, que te vengo dando, y que todo va marchando sobre ese rumbo, ¿no? Todo se va dando, lo que te cuento acá, siempre, tarde o temprano se da. Así que bueno, quería contarles eso, porque muchos me preguntaron, Juan, ¿cómo quedó lo de Telefe, lo de Marcos, que no vaya a la final? Cuando estaban Julieta y estaba Nacho también, que fueron parte de la otra final de la edición anterior.